Está finalizando el partido de Temperley vs Atlético Güemes Pues esta es la primera nacional, hoy se enfrentará ante los equipos Y el resultado por ahora está 3-2 a favor de Temperley que les está ganando Pero aún falta un poco de partido, cualquier cosa puede pasar en los últimos segundos Puede que Atlético Güemes lo empate o Temperley lo aumente más El próximo partido de Temperley sea antideportivo Este sábado 27 Aquí claramente se ve que se tomó el partido del grupo A Y jornada de septiembre, 27 de treinta, ¿vale? Aquí claramente se ve que el primer gol entra ahí a los 7 minutos Y el jugador ayuda para Temperley 1 a 0 Y el segundo gol entra ahí a los minutos 25 del jugador 2 a 0 serían al descanso Y en el segundo tiempo a los minutos 53 Descontaría anotando el primer gol del jugador Caza para 3 jugadores 1 a 2 Y a los minutos 72 anotaría el tercer gol del jugador Rage Arts para Temperley a los 71 Y a los 74 minutos 3 descontaría el jugador Magui para Atlético Y en el segundo gol del jugador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!